Hola, buenas noches. Como tanto ha dicho don Pedro, el amigo Pedro, tú hablas mucho y ahora hay que salir ahí. Haces algo medio de gente. Lo vamos a intentar. Nos conocemos desde muchísimos años, por suerte, estamos deseando, deseando poder volver a estos sitios y sobre todo a la Plaza Antonio Martíjo, que es cuna de las cuadrillas. Y bueno, pues vamos a intentar hacer aquí una muestra de ese repertorio bolero del que habla Pedro y dejar, como él ha dicho, el nombre de Fuente Álamo y el de su cuadrilla a la altura de lo que sabemos hacer. Mejor no, pero esperamos no hacerlo tampoco peor. Y que pasen una buena noche y les guste lo que hacemos. Vamos a arrancar con una maragueña cartagena. Vamos a arrancar con una maragueña cartagena. Vamos a arrancar con una mar a la altura de los Goles colores de la historia de los Goles. Vamos a arrancar con una FBI que Battlefield Careers. Lo отношen a la mujer con otras personas que se pueden organizationsar, Y ella se murió de penas, me relojiciendo yo, me relojé y me volví. Oye, oye. Oye, oye. 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 Y yo, no soy aquel que me fui, como tonteo que me quiera, ya la que ya estoy aquí. No se me ha querido de nuevo, que ya no me vuelvo a ir. Ay viene, no me ha querido de nuevo, que ya no me vuelvo a ir. No se me ha querido de nuevo, que ya no me vuelvo a ir. ¡Ahí lloran de nuevo! ¡Gracias! 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 Generalmente, dura casi ocho minutos. En la misma pieza vamos a hacer una muestra solamente. Y... Y luego que es un baile, ahora van a ver, en este ambiente de fiesta que tenemos... que es como nosotros sentimos esto... y como creen que ustedes también. Pues... pasamos a un baile de salón, auténticamente un baile de salón... del siglo XIX... que es... el Bolero de Fuentealamo. Un bolero, no podemos pensar en los boleros sudamericanos, tenemos que pensar en el bolero español que se consideró el baile nacional en el siglo XIX y tenemos que pensar en lo que es el bolero de Rabel, tan, tacatatán, tacatatán, tan, tan. El bolero Rabel hizo un ejercicio de instrumentación sinfónica basándose en un ritmo español, en un bolero español. No quiero decir con esto que Rabel se inspirara en el bolero de Fuente Álamos, no quiero que haya malentendido, no, en ningún caso. Pero sí en el bolero español y este es uno de ellos. Pues vamos a hacer dos coplas de bolero con la máxima delicadeza y cuidado y cariño que le vamos a poner, pues para que vean que hay otro tipo de baile en la escuela bolera. De hecho esto es lo que más se parece a la escuela bolera que se estudia en los conservatorios de todo el mundo, escuela bolera española en todo el mundo. Y bueno, pues vamos a romper un poquico con él esa dinámica que llevamos más viva, con la idea de que lo disfruten como nosotros lo hacemos. Para todos ustedes, bolero de Fuente Álamos. Gracias. 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 Vamos ahora, ya que si el bolero ha sido rápido, pues tenemos que irnos sin más remedio a una jota. Gracias. 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 Bueno, ¿qué me han dicho que la pez? La pez. Que no, que estoy de broma. Que me han dicho que presente y van a bailar con la vengadora. Yo he visto a la alcaldesa aquí. Tenemos desfiluladoras. ¿No? Bueno, pero bueno, ya que me dan la oportunidad, voy a decir una palabra. Porque me veo capacitado. Pero nada, ¿no? Que es un placer volver aquí como siempre. Lo que uno de nosotros es que llevamos toda la vida de venirme aquí. Éramos chicos y... Y bueno, pues sí. ¿Más que qué cueste poner la maquinaria en marcha como decía Pedro antes? Ahí debajo del escenario, no sé si lo ha dicho aquí. Cuenta aún más por el tema, por la parte emocional, ¿no? De lo que hemos vivido y parece que lo odiamos. Se ha muerto un montón de gente, ¿no? Pero esto te lleva a pensar, ¿no? Los que llevamos tantos años viniendo, fue toda la gente que veníamos con nosotros. Que si el rey, que si zapatero y si... El bolero... El rey de mi pueblo. Espera un momento. Que explique lo del rey y zapatero. Que lo explique. No, a veces tienes que explicarle que yo no estaba. Es una anécdota. Que se acuerda de alguna de todas esas gente que fue inspiración en un momento. Gente del pueblo, gente trabajadora. Y gracias a su inspiración, alguna hemos llegado a ser profesionales de la música, como en mi casa. Y después se acuerda de alguna de todas esas cosas en estos momentos. Así que parece que no. Y después de estas sabias palabras, pues ponen a bailar una maravilla dulce. Espero que les guste y hasta la próxima. Gracias. 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 Bueno, solicitamos... ¿Usted también? ¿Usted sí? Sí. Solicitamos de nuevo a un representante del ayuntamiento. Sí. Nuestra concejal de Cultura, Maidon. como ha dicho mi compañero amigo, músico Pedro Rebollo a mi también me falta el aire ahora cuando no nos llega nos sigue en el cerebro cuando mejor hablamos normalmente siempre sale cualquier componente de la cuadrilla a recibir estas cosas pero este es un año tan especial tan especial que hemos esperado hemos esperado tanto tiempo y con tantas ganas de volver aquí aparte de hacer esto para ustedes para vernos, abrazarnos preguntarnos por los que no han podido venir hoy en fin, que esto es una familia una gran familia cualquiera de las cuatro cuadrillas que estamos aquí no sé si eso desde aquí del escenario se transmite creo que no porque una cosa es más distante pero cuando hacemos nuestros corrigos que este año también nos ha faltado por la misma historia pero volverá ¿verdad Pedro? volverá esos corrigos que hacemos por la tarde en el Garrovillo y otros que hacemos en muchos sitios más pues son donde donde se ve lo que les digo un montón de amigos en toda la región de Albacete de Andería de Alicante que nos vemos de vez en cuando en el año y llevamos demasiado tiempo sin vernos y compartir estas cosas si no hemos podido transmitir esto lo siento pero al menos sí que se queden con la gana que nosotros traíamos y la gana de agradarle a todos ustedes muchísimas gracias y hasta aquí con vosotros queráis aplausos aplausos aplausos